A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 5 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de cementos argos ordinaria. Complementamos el informe para este marco de tiempo, entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están demarcados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos en esta ocasión con la acción de cementos argos ordinaria, que rompe su desplazamiento bajista en este periodo de tiempo. Su soporte más cercano se mantiene en los 8.100 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia técnica ubicada en los 8.560 pesos. Para este periodo de tiempo comienza un desplazamiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Continuamos este informe técnico para este periodo de tiempo con el índice MSCI Call Cap, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 1.350 puntos y una resistencia técnica demarcada en los 1.395 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 34.500 pesos. En cuanto a su zona de resistencia, estaría cercana a los 36.500 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece ubicada en los 26.000 pesos y un soporte técnico ubicado en los 27.200 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, donde la demanda permanece en control y su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 315 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un soporte ubicado en los 280 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Celsia, que mantiene su soporte ubicado en los 4.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 4.200 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. Por su parte, la acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 2 de julio, su soporte permanece cercano a los 12.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 13.300 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su soporte permanece ajustado a los 13.900 pesos, que estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia técnica ubicada en los 14.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte ubicado en los 2.280 pesos, ajustado a su línea de tendencia en este periodo, y una resistencia cercana a los 2.450 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista, importante que se mantenga a niveles superiores a los 2.280 pesos. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.400 pesos, y una resistencia cercana a los 2.650 pesos. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 62.000 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 17.500 pesos, y un soporte cercano a los 16.700 pesos. Este nivel técnico ya estaría ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que establece una resistencia ubicada en los 34.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y se mantiene como soporte técnico los 33.000 pesos. Este nivel también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción de ISA, que continúa elaborando velas tipo Doji, y establece un soporte técnico diario ubicado en los 17.500 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ubicada en los 18.500 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene su zona de soporte ajustada a los 49.000 pesos. Este nivel también se encuentra muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia demarcada en los 60.000 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de PI, con un soporte técnico diario ubicado en los 72.000 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 81.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, y al mismo tiempo establece una zona de soporte técnico cercana a los 430 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia más cercana, se mantiene ubicada en los 450 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 34.700 pesos, y un nivel de soporte técnico que se mantiene en los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alcorrecto Colombiana, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte se encuentra en los 12.800 pesos, ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia técnica ubicada en los 14.400 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia permanece bajista. Seguimos avanzando en nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Alba Vivienda, con una resistencia ubicada en los 20.500 pesos, ya muy cerca a su HEMA de 40 días, y un soporte demarcado en los 19.500 pesos. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de soporte técnico cercana a los 11.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 12.500 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con un soporte demarcado en los 23.500 pesos, y una zona de resistencia ajustada a los 25.700 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigas, que rompe su resistencia técnica ubicada en los 7.200 pesos, su siguiente zona técnica estaría cercana a los 7.400 pesos, esta sería su próxima resistencia en este periodo, y un soporte que quedaría ubicado nuevamente en los 6.900 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el desplazamiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva su soporte ubicado en los 8.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 9.800 pesos. Reiteramos nuevamente que el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En su marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.